Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Y otra vez que me enamoré será de día y con sol En el palenque de mi rancho han colocado un limonero Se está poniendo tan ancho al pasar por el sendero Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Tuvo la culpa la lunita que se ha escondido vergonzosa Y otra vez que me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Y otra vez que me enamoré será de día y con sol ¡Arriba! ¡Arriba! Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Yo me enamoré de noche y la luna me engañó y otra vez que me enamoré se lo debería alcanzar que le pongan un crespón a la mezquita a la torre y sus campanas a la reja y a la cruz y que visten de guiroluto a la mosita por la muerte de un torero caballero y andaluz y de luto todos los cantes y las mujeres flamencas y con negras bandas de cobras de luto los maestrantes y la moñada lumbrante y de la guía de la española capota de gran y oro a la guía como una rosa y te abrías ante el toro igual que una mariposa capota de valentía de su vergüenza que se tolera que a su cuerpo te ceñía lo mismo que una bandera como reliquia como reliquia y tesoro de diablo en la que se tolera y te abrías que se tolera y te abrías y también a la bandera roja y huerta un silencio en los clarines de la fiesta nacional que se tolera y te abrías de la mariposa y te abrías que se tolera y te abrías que se tolera Capota de grana y oro, alegre como una rosa que está brilla ante el toro y guarda una mariposa Capota de valentía, de su vergüenza morara que a su cuerpo te señía lo mismo que una bandera como reliquia y tesoro de diablo en la armadilla Capota de grana y oro Julio Romero Betor Pintó a la mujer morana Con los ojitos morunos y el alma llena de penas Puso en sus brazos de bronce la guitarra cantora Y en el bordón hay suspiro Y en su cajón grabadora Morena Morena La de los rojos, la delé La de las rejas, florías La de los rojos, la de los rojos, la de las mujeres Morena La de los rojos, la del bordado, montón La de la alegría, guitarra La vela y clave de España Como escapada de un cuadro En el sentir de la doble Que toda España lo mira Y toda España lo mira Y se consulta con él La seguir ya de España Y en sus cantores moduló Y en la venta de litañas Morena La de los rojos claveles La de las rejas floridas La reina de las mujeres morenas La del cordao montó La de la alegre guitarra La de la estallido Cuando la luna lunera se refleja sobre ríos Y entre la verde chumbara Si adormece el caserío España esconda una rosa Su perfume de los vientos Y entre notas temblorosas De alegría y sentimiento Noche de España La de la sombra de las ruedas La de la tierra de la antina Noche de España La de las ruedas La de la tierra de la antina Noche de España Y en la semana de España La de las ruedas La de las ruedas La de las ruedas Desde el Madrid Verdenero a la Huerta Valenciana, de los huertos marineros hasta Córdoba Ballana, cuando se apaga la tarde y se encienden las palabras, siempre alegra nuestra tierra los cantores y peñones. Noche de España, la de la sombra de las cuevas de la aira. Noche de España, la de las pañas de la tierra de Bantina. Noche de España, la de las pañas de la tierra de Bantina. Noche de España, la de las pañas de la tierra de Bantina. Noche de España, la de las pañas de Bantina. Noche de España, la de las pañas de Bantina. Noche de España, la de las pañas de Bantina. Noche de España, la de las pañas de Bantina. Noche de España, la de las pañas de Bantina. Todos conounidenses fueron mayor por un guerrero de Bantina. Si sabes de verdad que yo te quiero Alegrina de la vida, compañero Y déjate de pena y miseria Por mí yo te alegro sin sabores Y dije tu bandera de colores Pues yo quieras o no Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria, soy una feria Gracias por ver el video Gracias por ver el video